Como una estrella fugaz, pasaste por mi vida Pero tu amor me dio más, es lo que yo quería Como una estrella fugaz, pasaste por mi vida Un sueño echaste a volar dentro del alma mía ¿Cómo le puedo explicar que fuiste en gran un día? Un sueño echaste a volar dentro del alma mía Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía Este maldito dulzor de la bruta fría Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía Reino, viva el corazón, y estrella fugitiva Ya no te quiero, te doy, te sueldo no quería Aunque haya sido este amor, encuentro inesperividad